Música Madre Tierra, Tata Inti, danos tu luz y tu calor, danos la fuerza necesaria para seguir viviendo, para seguir luchando, para seguir ganando, porque tenemos que nuestra raza debe triunfar siempre, que todos los buenos consejos que recibamos, sepamos comprenderlo que es solo para nuestro bien. Tata Inti, danos luz, danos calor, danos vida, que nuestra tierra florezca con el sudor de cada uno en su trabajo, danos prosperidad y por sobre todas las cosas, danos salud, salud, salud para todos, salud para los que estamos presentes, para los que están ausentes, para los que quisieron venir y no pudieron. En este saludo vaya toda la esperanza de vivir un poco mejor, de estar más unidos, de tratar de comprendernos, de ser humildes. Tata Inti, alumbra nuestro pensamiento y nuestro camino hacia la eternidad. Que cada uno vaya dejando una estela de bien para su hermano, que empecemos a vivir en el hogar unidos, amándonos, comprendiéndonos, perdonándonos, pidiendo disculpas, reconociendo nuestros errores para crecer cada día, para avanzar hacia lo mejor de la vida. Que nuestro espíritu se llene de amor, de humildad para todos. Que nuestra raza humana deje de pensar en las guerras, deje de ambicionar lo que no le corresponde. Tata Inti, ayúdanos a ser cada día mejor, porque hay un ser supremo que te mantiene ahí, y que nos da el calor y la vida, porque vos sos el que haces florecer los campos, los frutos, los maduras. Gracias, Tata Inti, gracias, porque aquí, en nuestro valle, estás todos los días. Es el poncho de los pobres, como decimos. Gracias, gracias, Tata Inti. Que nuestros hermanos de todo el mundo puedan tener un momento de paz, de amor, de encontrarse unos a otros y tratar de ayudarse. Gracias, Tata Inti, por bañar el valle con tu luz todos los días. Darnos el amor y la esperanza de ver crecer la familia, el pueblo, la ciudad. Gracias, Tata Inti. Gracias, mamá tierra. Gracias, mamá quilla, porque no das tu serena y alumbras los pueblos.